En de lo que era en de papias sin fin Mi tínco guapa, mi tá feliz Porque papi abuelvo En de lo que era en de papias sin fin Mi tínco guapa, mi tá feliz Porque papi abuelvo, vacilari babi Vacilari babi Si bom por la camina paz Diz no vi así nada ni más Porque papi abuelvo, vacilari babi Vacilari babi En de lo que era papi abuelvo, vacilari babi En de lo que era papi abuelvo, me zonco Pero mari para mi tem puta caru Diz pa' que no migas te cubo Diz queda reclamar Da mi vida etá Para guapa Tu feo un día lo mi queda clara En de lo que era en de papias sin fin Mi tínco guapa, mi tá feliz Porque papi abuelvo, vacilari babi Vacilari babi Si bom por la camina paz Diz no vi así nada ni más Diz no vi así nada ni más Porque papi abuelvo, vacilari babi Vacilari babi Contado una mini un chance no 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 se防超ía la rum Chargi Esta cubo está estrecho para mí, cuatro para mí Cada día voy a tocar una fecha para mí Para votar en mi estilo, que tú me vas También yo voy a decirle un más En el que era el papi sin fin Me tengo guapa, me está feliz Porque papi abuelo vacilar y va a mí Vacilar y va a mí Sigo por la camina paz Diz novia sin nada de más Porque papi abuelo vacilar y va a mí Vacilar y va a mí